¿Se vieron imágenes? ¿Estás al tanto de que se vieron las imágenes de ustedes en la playa? Sí, no vi el video, pero sí, me imagino, me imagino, sí. ¿Vos cómo estás con respecto a todo esto? Yo bien, siempre estuve tranquila, yo me enamoré de un hombre separado y eso va a estar siempre en mí, digamos, así que estoy muy tranquila, tranquila. ¿En un principio se negaba a esta relación? No había empezado, pero bueno, eso no te lo cree nadie, así que no, es como al pedo hablar de cosas. Pero podés aclararlo también, cuando vos lo negaste, no había nada. Sí, yo hablé cuando tuve que hablar, voy a sostener y sigo sosteniendo lo que dije, pero bueno, ya está, no me interesa la del pasado, viste, que yo soy muy de ahora en adelante, así que lo importante es que estoy bien. Bueno, y ahora oficializando también este romance, ¿no? Sí, tiene un título, es muy reciente, viste, que a veces uno inevitablemente, por estar expuesto, quema tapas justamente por eso, porque no tenés la posibilidad de ir a comer con alguien por primera vez a la noche, ir poco a poco, ya te ponen de novio, te embarazan, entonces es como todo muy... Es todo reciente, estamos muy bien.